Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. Estamos dando mucho crédito, compañeros, a una posibilidad. En consecuencia, querer en este momento tapar una realidad es también un acto de irresponsabilidad.